¡Espectro vs Chuty! Estamos por presencia, el regreso de Spectro a la Red Bull Internacional. Y también de Chuty, ¿no sabías eso, no? No, siento que lo de Chuty contra Spectro va a ser una grosería, güey. Bienvenidos, parteros. Este saludo que nunca pueden mandar. Ubiquémonos aquí en el centro para ver quién arranca. Pero está más guapo, Spectro, ¿no? Puede ser, puede ser. Arranco show, arranco show de una, vale, vale. ¿Te imaginas que sea el Janky 2? No. Y empiezan a llegar recuerdos de mi hija. Quiero ver todas las manos al tira. Espectro se la va a poner bien peneco. De toque de furado. Un artista urbano muy famoso. Una persona de América. No me lo puedo creer. Todo el mundo con las manos en el aire. Ahora vamos en conteo. En 3, 2, 1. Let's go. Hey, let's go. Me dicen Brasil, yo lo quito. Quema el rape al favorito. El rape a cuadradito. La Alemania hoy pierde contra el yoga bonito. A ti nadie te quiere escuchar. Quieren otra rota pa' poderme apreciar. Que se quite y salga asesino pa'ca. Díganle a Pelé que Messi vino a por su posidad. Oh, hermano, que lo revueltan. Porque ahora saben quién le traigo suelta. Mi estilo fresco como Menda. Me dijo en Anthony. Su rima se la doy vuelta. Ok. Se piensa que me puede joderar en este lugar. Pero yo le he venido pa' despedazar. Eres Casemiro en el rap. Solo eres bueno jodiendo el trabajo de los demás. Oh, yeah. Qué bueno del entonces. El trabajo, el trabajo de Porte. La perdió y la pierde del entonces. Es una decepción España 2014. ¡Oh, yeah! Tuví 14. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Bien, bien, bien! Fum. Dicen cuéntenme cuatro, pelotudo. En el freestyle no salgan el debate porque no tienen ninguno. ¡Oh, yeah! ¡Hermano, eso está bien! No tengo uno, pero la voy a tener. Ya estoy más cerca del cinturón que él. Y no me hable del fútbol si le decís palo piensas. ¡Oh, yeah, ja! Un pétalo, un pétalo, dime diario. La verdad que yo te voy a ganar y no me pasas, hacer lo contrario. Qué buena va a estar allá. ¿Era el Ronaldo Nazario o como su peinado solo jode el escenario? Ok, esa la entendí por el skipper, bien pensado. La buena y no la hicieron bien, la buena. La verdad, Natalí, no te va muy mal. Eso es lo que pasa, me quiere imitar. Luis Paqueta nunca jugará como Neymar. Mi hermano, que era muy jugante. Pero hoy tiene muy mala suerte. A mí me dicen Marcelo siempre, vas a tener que agacharte para conocerle. Vale, idiota, es Marcelo porque va a ganar, va a tener que mancharse de un opa. Porque ya sabes, Fana, es venta de ganar y hoy te mata el pentagrama. Tengo una pregunta. ¿Cómo jurado cómo tomarías el hecho de que volvieras el tema Brasil fútbol? A continuación, segundo round. Creo que mientras más Brasil… No vamos a poner una mano, la dos manos en el aire. Bueno, no es cierto. Siempre tuve que ir con Brasil. La dos manos en el aire. Como lo del Ballon Peak, tuve que ir con Brasil. Que Brasil fue muy poco. O sea… No, por ejemplo, eso no. Eso porque no lo tomaría en cuenta. O sea, no tanto, pero… Hay algo así, por lo tanto… Otra ronda ya sabías que no me aguantas. Que me veis a Xanta. Espectro, tu nombre me encanta. No eres la oija por las tablas que te faltan. ¿Entiendes, campeón retrasado que ha pasado que yo ya te he ganado? Te he elegido en la Red Bull, te he indicado. Porque con él entierro a mis espectros del pasado. ¡Uhh! ¡Sí! ¡Bien! Buena, buena. y y y y y y y ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a reemplazar la trayectoria otra vez! ¡Él gano una ronda siempre que vienes perdés! ¡Le ganó solo un colombiano, yo también! ¡Pero yo a Ballesté, fue Doggy Fresh! ¿Cómo? ¡Así que hay algo que no es por esto! ¡Así no se denomina el mejor de todos los tiempos! ¡Es una peli de terror sangriento por pensar en asesino! ¡Lo está matando a Spectro! ¡Ay, qué cabrón! ¡Muy buena, güey! ¡Se sabe toda mi vida este cabrón! ¡Es más fácil hablar de mí que rapear como yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Súpera, cabrón! Te amo, Chuty. Cuidado, güey. Las rondas no me emocionan. Antes perdí a primera, pero hoy las voy a ganar todas. ¡Hermano, que te cabrón es un hit! No cago un hito en el free. Su Inter es como un papel en el Madrid. La respuesta siempre es no, por más que parezca un hit. ¡Última! Dale, compadre. Si te mando a la concha de tu madre, ¡Obvio que voy a batallar del 2013, padre! ¡No me digan tío! ¡Mejor dime! ¡Carnales! ¡Mejor dime, compadre! ¡Jajajaja! ¡Gran batalla, güey! El espectro lo hizo muy bien, pero sí me parece de Chuty, la verdad. No, aunque aquí empieza el miedo, hermano, ¿sabes? En el 2017 yo sabía que algo así podía pasar. No estoy seguro de si. Vamos a repetir la historia. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Que no me acuerdo, empieza. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro. Padre Nuestro. Estás en el cielo. ¡Santificado! ¡Sea tu nombre! Padre Nuestro. ¡Excelente! 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 ¡Así era el accidente! ¡Así era el accidente! ¡No escuchas! ¡Ok, cabrón! ¡Están listos! ¡Punto de arena! ¡Están listos! ¡Ya se lo ganó! ¡Manos al aire! ¡Pero vamos con la siguiente batalla que es por lo que vinimos! ¡Para esto pagué mi boleto! ¡Que se vienen estos minutazos! ¡Que paso con las manos en el aire por allá! ¡Todas las manos en el aire por allá! ¡Escúlsa ese pin! ¡Este lado está arriba! ¡Este lado está arriba! ¡Wow, wow, wow! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y quién empieza? ¡Check, check out! ¡Bueno! ¡Check, check out! ¡Vamos! ¡Milo! ¡Te lo damos! ¡Tres, dos! ¡Salud al Píder! ¡Ya! No tiene nivel ni rima obvia Luego habla de trayectoria El último año ya perdiste esa escoria Esta es la sexta vida que pierdes en Colombia ¡Bien, bien, bien! ¡No me malas este rapero! ¡Porque honor tiene cero! El año pasado mierda de raperos Sonreías mientras que pisaban a todos tus compañeros ¡Oh! ¡Qué me va a costar, ves! No tiene nada que hacer La mala persona que bajó el nivel Actúa como Maradona y ya no juega como él ¡Oh! ¡Oh! Son competidores Son competiciones A los seguidores Criticas todo mi brother Eres el único que caga en el mismo plato que come! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Que me gano! ¡Por supuesto que te gano! ¡Tus esfuerzos serán en vano! ¡Por todos los asesinos rinden cuentas con Dios! ¡Tardo temprano! ¡Uuuh! ¡Yo le maté! ¡No quieres nada cambiar! ¡Es por eso que todos declaran contra el asesino ¡Pero en el Movistar tengo 13 mil temarras! ¡Pero llego soy Mau el asesino! ¡Yo soy el mejor que se ha parido! ¡Tú eres Chuty, mi amigo! ¡Y tu máximo logro es que te comparen conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero Maradona tiene líneas y tiene más nivel! ¡Ese exceso de talento! ¡Tu exceso de entrenamiento! ¡El mejor cuando el cristal está muerto! ¡Yo el mejor en su mejor momento! ¡Y tú no puedes! ¡Mi hermano, ni números en redes! ¿Qué le sucede? ¡Está brillando más que ausencia que la presencia de ustedes! ¡Uy! ¡No! ¿Qué puedes decir? ¡Mi hermano que hablo más de los MCs! ¡Pero tú te escondes de mí! ¡Y eso habla mucho más de lo que yo pueda decir! ¡Buena mierda! ¡Qué gran minuto, cabrón! ¡No, todavía no quedó en cuenta que uno de los dos se va a la verga el punto de otra vez! ¡No! 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 ¡Pero no! ¡Muchas recordar la juicio del candidato! ¡Estás muy cabrón! ¡no! ¡Estás muy cabrón! ¡Vamos a conocer la determinación de los jueces! Compro casi cualquier veredicto, creo, ¿eh? ¡Arti! No, güey, no sé, no quiero, no quiero. No quiero que no hay veredicto, ni siquiera estoy realizando el tiempo, güey. Estamos listos. ¡El último finalista! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Oh, la verdad! ¡Ay, cabrón! Dos Chuty y dos asesinos. Arcángel votó por Chuty, cabrón. Dos fotos para Chuty, dos fotos para Asesino, una réplica. ¡Esto está reñido, Nato! ¡Míralo, míralo! ¿Ya saben cómo es la réplica? ¡Tiene la mirada de la bestia! ¡Solo cinco entradas! ¡Público! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Esta es la basada que todos querían ver! ¡Ey! ¡Promsa, Sónico, por ese segundo beat, que fue otro pedo, ¿eh? No sé quién sea, pero gran elección. ¡Gracias, Colombia, 20-23! ¡Chuty vs. Otesino! ¡Levanta las manos! ¡Fuey, siento que estaba siendo parte de la historia! ¡Aquí estamos! ¡Es que míralo, güey! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No, no, mames, da, mames, da, mames! ¡Se tropea de su madre! ¡Tres, dos, uno, tres! ¡Mira a los compañeros que están en la grada! ¡Y también al público! ¡Míralo a la cara! ¡Todos saben que yo te ganaba! ¡Ya estamos cansados de estar dictando una portada! ¡Eh! ¡Míralos, hermano! ¡No todos son colombianos! ¡También vinieron mexicanos! ¡Solo trescientos! ¡Pero somos espartanos! ¡Bien! 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 ¡Mira cómo viene resistido! ¡Mi hermano es el asesino! ¡Después de dos, los dos para componerte conmigo! ¡Ay! ¡Claro que yo te doy otro palizón! ¡Contigo no hay componación! ¡Tú eres el tricampeón! ¡Yo solo con uno genero más ilusión! ¡Género más ilusión! ¡Porque todo está en tu imaginación! ¡Oh! ¡Tú no haces milagro! ¡Hoy es tierra del diablo! ¡Como en tiempos de Pablo! ¡Te contiste de nuevo, bastardo! ¡Y en FMC tuve que esperarlo! ¡Ese es un bastardo! ¡Si el diablo no suba hasta el cielo, ¡vamos al izquierdo a buscarlo! ¡Oh! ¡Vamos al izquierdo a buscarlo! ¡No! ¡No! ¡Ya tú eres mejor persona! ¡Con esta aquí ya no se relaciona! ¡No! ¡Piro la tuya! ¡Claro que te doy un palizón! ¡Oye, ¿no eras el tricampeón? ¿Por qué no defiendes el título cuando estoy yo? ¡Último! ¡Mira qué cabrón! ¡Claro que sí! ¡Soy el tricampeón! ¡Lo hubiera defendido, cabrón! ¡Pero seis años el marica se me escondió! ¡Buenas mierda! ¡Qué buen cierre, papá! Me dio como esa impresión en el penúltimo patrón de Asesino, como que... ¡Claro todo así! Como que lo había creado de que, ¡Ah, bueno, vete a la verga ya! Sí... Pero... ¡A mí me vale verga! Esta, ya, con una, con todo el respeto a los involucrados... ¡Y ahora, como dice, Asesino! ...y con el cariño de toda la gente que nos está viendo... ¡Pero ya me parece de Chuty, güey! Por favor, Chuty, un poco más hacia atrás. ¿De quién es, pinche mojate? Mau, más hacia atrás ahí, perfecto. Quiero llorar, güey. ¡Esa no es una respuesta! La determinación de los jueces, cuando toda la banda nos acompaña... ¿Qué piensa la gente de otro día en el chat? ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Dos, dos, tres, 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 tres! Y se la lleva... ¡Unánime! ¡Unánime! Esto es lo que el freestyle nos debía desde hace años, desde hace mucho tiempo. Se nos debía una batalla entre Chuty y Asesino. Y la acabamos de vivir de la mejor forma posible que pudimos haberla vivido. Algo muy importante. Una forma súper sencilla de llevar a cabo una batalla. Y Asesino, por supuesto, se va con la frente en alto, siendo el mejor representante que ha tenido en el mundo planeta en la historia. Movistar, levantan las manos. ¡Sigamos! ¡Dij Tónico! ¡Como dice, se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! Ey, yo, ya me lo cargo a este rapero porque la verdad que lo que hago es pa' quitarte el sombrero. Porque yo no me equivoco. Bienvenido a mi fiesta, vas a perder con este loco. No me ganas, vas a ver que te complejo. Por eso ya te gano y que te parto. No eres para tanto. Este tren no puede llegar hasta Hogwarts porque entras sin fe en el tres cuartos. ¡Esto es bien, bienvenido a la concha de tu hermana. ¡Hola! ¿Qué me dice? Es una mamada esto, güey. Miren el truco que le hago en la cara. ¡Cuál! Díganme quién de los dos puso más alta la vara. ¡Oh! A la perja, güey. A la perja, güey. A la perja, güey. ¡Oh! No me dice nada, brother. Lo que se me dice no me jode. Argentina va a sacar a los españoles. Así que, Chuty, vení, vení. ¡Olé! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Olé! El panito, lo que hago es rápido. Me ganó asesino porque hizo un pacto satánico y esconde del jurado a tu nuevo padrino mágico. ¡Bien! ¡Buena, buena! Tengo aquí, me habla de español, este sí. Un deseo, te voy a pedir que Chuty gane, que Pandiga sea la final y que no haya racismo en el PRI. ¡Oh! Tú ya verás chupas de noqueo, me dices, ¡Olé! Eso es lo que veo, por supuesto, porque en el torneo el español va a ganar los toros. ¡No le den más rodeo! ¡No, no, no! ¡Bien! 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 Lo vieron a este topo, sus láparas son de oro que nos roban a nosotros! ¡Bien! ¡Lo usó! Yo no soy nada racista, ¿qué te pasa? El racismo acá te despedaza. Mirálo a Chuty, no se sienten en casa. Tengo que disfrazarte pa' que bajes a una plaza. ¡Bien! ¡Bien! Llámame gay, estúpido, xenofóbico, racista, pito chico, idiota, ignorante, moreno, malichista, lo que quieras, pero no, 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 no. Ya saben qué es, 12 por 12, dos entradas. ¿Qué pedo con esto? ¿Cómo está la arena? Le mando a sus mañitos. ¡Banky boy! ¡Banky boy! ¡Banky boy! ¿Pasará como en el 19? ¡Banky boy! ¡Banky boy! ¡Banky boy! ¡Banky boy! ¡Banky boy! Este tirarrima es mal hecha, por eso es que el argentino lo desecha. Chuty le gana a Asesino, pero Chuty pierde con Mecha. ¡Eso es la pichada de la fecha! ¡Banky boy! 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 No, 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 este rapper es de mierda. Yo me fui para España para volverme a leyenda. Y para cobrar en euros mi país está hecho mierda. Básicamente soy Cristóbal Colón a la inversa. ¡A mí lo me las roban! ¡Guacho no me jodan! No le ganó a Asesino. Pero por tanto tiempo que eso vino, se va a sentir resarpado cuando ellos griten ¡Argentino! 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 ¡Bobo! Por eso es que yo te gano solo Y no podés ganarme porque no tenés nivel Ya me cogí un español, saludito para cierre Claro que sé en Argentina en el free Pero tú qué me vas a decir Yo soy más argentino en el free He ganado más títulos que tú Y eso que eres tú el que vive allí No me ganes, te lo digo Y sin gritar, me hablas sobre el asesino Nosotros hicimos el camino Él es un secuestrado Tiene que imaginar el recorrido ¡Me lo cargo! ¡Yo soy el mejor de largo! ¡Es un científico! ¡Y un abuelo amigo! ¡Tú lo has estudiado! ¡Yo lo he vivido! ¡No, esta es de Chucky, pero... O sea, este... ¡Arty! Todavía falta un round Falta un round Y es igualito 12 Movistar Arena Ya lo conoces Las dos manos en el aire Y las dos manos en el aire ¡Jay Sonny con el beat! ¿Y igual te lo más presentes? ¡Para que quieras! ¡Pretendimiento! ¡Como estilo! ¡El final lo presentes! ¡Pero la voz es... ¡Hey! ¡Oh! 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 Nossa! ¡Oh! 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 midiéndose en la final versus Pat N. Oiga, banda, y yo sé que muchos tienen intriga. ¿Ustedes están preparados para recibir en el Cypher a... ¿Qué? No me lo puedo creer, güey. ¿Qué? No es cierto, no es cierto. Ah, sí. ¡Colombia, una bulla! No me lo puedo creer, güey. A ver. ¿Sí está pasando, güey? Aquí en la pantalla verde. El show tiene que comenzar. Yo quiero que suene la orquesta. Llevo tanto tiempo con tanto dinero y es tanto dinero que apesta. Me dicen que quieren frontear. Tranquilo, a mí no me molesta. El que tiene la llave muere con la llave. La llévala tú y no presta. Chamaquito he mandado. Si falta el respeto aquí se te maltrata. Cuando estaba buscando la leña. Yo tenía, aprendí una fogana. ¡Uh! ¡Uh! El mejor post de la noche. El mejor post de la noche. Yo no tengo dos euros en la cuenta. Porque soy el número uno. ¡Ahí! ¡Ah! Dame los panas. Con el arca grada. Mira hasta la grada. Mira a la cara. ¡Oh! A mí no me hace falta de la llave identificada. Hoy voy a ganar porque soy como Sau. La llave está en mi mirada. Mirada. ¡Oh! Austin, baby. ¡Oh! Somos millonarios y se equipo en el barrio. Cuidado si te busco una malla. Se equipo en falla. Más juego. Los tesos y tremendo canalla. Y otra vez le trajo un contrato a mi madre que por poco se me desmaya. ¡Oh! Se me desmaya. Yo tengo talento en batalla. Cuantos tios me o alacradas bailan con lo que yo muestra en la pantalla. ¡Hey! ¡Hey! Tengo mucha plata en mano y esta dentro de cuentas. Es más, tengo tanta plata que el manco lo ven y me lo cuentan. Siempre me paso en la raya. ¡Oh! Todo el tiempo, todo el team en la valla. ¡Oh! Parte la m***. Dicen que le mete, pero yo te digo que no. ¡Pachao! Dando vueltas en el lambo y tu jebalan viéndomelo. ¡Uh! La tengo besándomelo. ¡Uh! Si quiere que es real, piénsalo. Dando vueltas en el perro. Despierta, cabeza, esperra, gamo. ¡Mmm! Dime si aprovechaste la clase. ¡Porque esta m*** se acabó! ¡Prrrrrrr! ¡Señoros y señores! ¡No entendí ni verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué bien rapea el Arcángel! ¡No supe ni qué p*** pasó! ¡Espectacular, increíble! ¡Vamos con Minuto! ¡Arranca! ¡Yo solo vi un ocho por cuarenta y cuatro! ¡Pach! ¡Viene tu minuto! ¡Completamente libre! ¡Pero qué postura tiene el Arcángel! ¡Para eso, Colombia! ¡Qué flow tiene el cabrón, güey! ¡Vamos a darle total apoyo a los dos! ¡Y necesito que coloquen las manos en el aire! ¡No entendí qué p***! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Mano, mano arriba los que no entendieron! ¡Mano arriba los que no entendieron! ¡Mano arriba los que no entendieron! ¡Se escucha bien! ¡Un careo para la historia! ¡Solo uno de ustedes podrá ser campeón esta noche! ¡Solo uno de ustedes alzará el cinturón de campeón! ¡Mano arriba los que no entendieron! ¡Mano arriba los que no entendieron! ¡Mano arriba los que no entendieron! ¡Final! 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 ¡Ah! ¡Bogosá! ¡Solo el Él ganó gol-level con Marisea, desde chico, o sea que para ganar necesita un colombiano en su equipo. Cabrón, yo tengo mejor improvisación. ¿Se acuerdan lo que en el 2019 pasó? Llegué como reserva y me fui como campeón. ¡Malza! Yo le pego una patata. Ven en con caballeta en la fianza. Ven canta, ven canta, ven canta, ven canta. ¡Hola, güey! ¡Maldito! Por eso yo le gano a esta pendeja. Cuantígancia compleja. Le gano a testito y yo le gane a él. Eso es que nunca me deja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Yo tengo, mano, la ciencia. Yo tengo la potencia. Rapeo más que todos juntos. Tengo la poca experiencia. No ha sido una decepción. Se pensaban que se iba a quedar por el camino, bro. Pensaban que yo me llevaba el cinturón. Contigo se equivocaron, pero conmigo no. ¡Ah! ¡Claro que, hermano! Pariteaba que este garpe te lo han logrado. Y ahora quieres el cinturón, mano. Quieres recoger un campo que tú no has cosechado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hazla lo que lo guardo! Porque no eres para tanto. Es por eso que me dirás dos recicladas, brother. Quiero un cinturón de dos de sus seis intervenciones. ¡Ah! Porque tan solo eres escoria. Dite frases de mi trayectoria. Yo soy el artista. Tú eres escritor que cuentas mi historia. Yo vivo del arte y tú de la memoria. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Solo eres un retrasado. La felpa que te acabo de dar. Soy un vendedor ambulante porque te sirvo en cualquier lugar. ¡Ah! Campeón chiquita. Este me grita. El chuti lo decapita. Tú eres lo que Colombia quiere y yo lo que el freestyle necesita. ¡Necesita! ¡Necesita! ¡Ah! Está muy bien. Está muy cabrón ese güey. Ese güey está muy... Ese güey que lo puso en la parte. Que se va a la derecha. ¡Dale! ¡Hala que el chupi! Ese güey está muy cabrón. Porque se viene. Pero si... No, este güey... Está muy cabrón ese güey. ¡Ese güey está muy cabrón! ¡Ah! ¡No se va a la derecha! ¡No se va a la derecha! ¡Ven arriba! Pero si está bien con Patel. ¡Papel lo está haciendo bien cabrón! ¡Chuti! ¡Chuti! Necesitamos de su energía en este ritual. ¿Cómo crees que le hagan chuti en este Vigo? ¡Stop! Ahorita que lo escuché te digo. ¡Vamos con la espalda! A ver. Ajá. ¡Vamos a! 自г ав aren... A ver... En la final, gente! Si saben qué hay que hacer, ¿no? Está listo para sacar. ¡Eh! 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 ¡Ey! 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 ¡Celeramos en 3, 2, 1! No hay ni similitud, sobre todo con mi virtud. Esto es cuestión de la sangre de campeón y de tener actitud. Mira, me pon en el tempo, mira, me pon en el loop. Tengo el doble tempo y doble de tiempo que tú. Cabrón, no me ganas de nuevo, pero sabes que cabrón, eres de aquí, te tengo temblando y con razón. Porque tú tienes localidad, yo la sangre de campeón. Los que nos venden de casa piensan que el local soy yo. Vas a ver qué es lo que pasa. Ya se piensa que gana, pero ya fracasa. Me quito las tapas si no es de WhatsApp. Traigan las chanclas porque en Colombia me siento como en mi casa. Le parto de nuevo en el juego del beat. Claro que van a decir, Maritera tiene una goblevel amigo. Tú para ganar una, haz equipo conmigo. Ya la mierda. Ahora es mejor de Lira. Yo sé que le quiere ganar, pero sonó intimida. Antes me preocupaba si no me gritaban las rimas. Ahora soy una ruleta rusa, los vacíos me dan vida. Un hip hop a la mierda más. El gusto del Prado lo voy a inaugurar, porque a él le gritan más. Pero esto no va de gritos, esto va de calidad. ¡Ah! 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 ¡Qué gran carta, hijo de su madre! Por eso en el pillo sí que es el rapero, ya lo golpeé. Él vive de los vacíos, pero los vacíos no duran. Yo soy un revólver, porque siempre soy el arma más segura. Ok. Yo sí que es el mejor talento, sí que es el mejor freestyler de este. Y de este movimiento, él es el mejor freestyler de todos los tiempos. Lo que él se demoró tres años, yo lo hice en mi primer intento. ¡Oh! Bien, 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 bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. A la pega que puede entrar, cabrón. ¿Cuándo vas a ser tu peor? ¡Híselo! 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 Última. Ya, ya se fue. Le ganamos. El hombre explicaba que es bueno. El hombre explicaba que es insano. Eso te pasa para que no te metas con un colombiano. Si tienes la cara al frente, yo tengo el arma en la mano. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué grande. Está siendo increíble. Qué grande. Honestamente. ¿Por dónde? Si me preguntan cómo era ganando Chichi, si me preguntan a mí. Pero me encanta, porque a las finales hay dos personas queriendo ganar. Sí. Porque muchas veces está uno inmoralizado, y otro en el que tiene su vida. Y acá va N. Está dejando a Colombia bien representada. ¿En el aire? Bien. ¿En el aire? 3, 2, 1. Antes de que yo llegara al escenario, el freestyle se moría. Entonces, hoy está vivo todavía. Y gracias a las rimas mías, el freestyle necesita a Robin Hood. Y a la mierda, a la monarquía. Oh, claro que sí. Leía a partir y con skill. Tenía razón. Se moría al free. Por eso han traído a Dios hasta aquí. ¿Quién mejor para Dios? Para hacerlo revivir. Sí, hermano. Por eso le gano en efecto. Yo soy un freestyler perfecto. Él es el dios de los eventos. Y Dios se murió contra un humano, pues soy tu mejor invento. Dios se murió. Y esas se la gritan. Dios es lo que ahora necesitan. Yo entrené mucho para esta cita. Hoy convierto mi sudor en pura agua bendita. Sí, hermano. Por eso le gano al bro. ¿Escucharon lo que me abro? Él es dios. Entonces, ¿por qué nadie la albó? Si es de dios, nadie ya va a creer en vos. Me trabo, pero broda. Me estoy poniendo muy nervioso. Pero no me jodas. Tú desde el intento, mi broda. Lo que importa es el momento. Y mi momento es ahora. Ahora. Qué pena. Yo gano en las cadenas. Tengo mejor edad. Y tengo más rimas de cena. En mi momento es ahora. Es por el Movistar Arena. En el Movistar Arena. Pero sabes qué cabrón. Salgo y esta faena. Yo sí que soy el mejor. En la arena me dan el cinturón. Tú eres un niño. ¡Yo soy un gladiador! ¡Viv! ¡Eres un gladiador, maldito! Tú eres en el millo si le gano al pendejo. Esto es diamante de sangre y yo no me quejo. Los niños cogen las armas, recogen diamantes viejos. Ya lo ves, qué cabrón. Me hablan de los diamantes en la competición. Tú no tienes valor. Confunden al diamante con piedras en el riñón. ¿Tienes calma en el riñón? Mano, yo sí que ya te voy a ganar. Yo soy como Leonidas en este lugar. Mi piedra en el riñón es la piedra filosofal. ¡Vamos! 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 Yo tengo 300 títulos en mi trayectoria. Soy Messi, lo saben de memoria. Tengo mi mundial. ¡Soy el mejor de la historia! Te amo. Te amo. No, papi, saludo. ¡No, papi! Confunden con piedras en el riñón. Y ya. Lo que te amo. ¡Vamos! ¿Qué piensa la gente? Estamos a punto de conocer al siguiente campeón internacional. Al campeón internacional de 2023. De Red Bull, batalla a nivel internacional. Cuéntenos en el chat y también en la encuesta. Para ustedes, ¿quién gana? Muy bien. No, el vato de toda la bandera de Colombia. Estamos a puertas de conocer al campeón internacional 2023. Está difícil. Señoras y señores, este podría ser el último conteo de la noche. Así que Arce, por favor, haz que todo el Movistar Arena deje el corazón en este conteo. Colombia, acompáñenme desde arriba en 10, 9, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, ¡Chu, sí, 1, 2, 1! ¡No, no, 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 no! ¡Chusy, no, 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 no! ¡Chusy, sí, 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 sí! ¡Chusy, sí, 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 sí! ¡Chusy, sí, sí, sí! Campeón internacional de Red Bull, batalla a nivel 2023. En Colombia, Chusy se consagra con el cinturón. Porque cuando no votaron por Chuty contra Residente, porque sí, la vas a llevar conciencia, no te lees. Cuando no votaron por Chuty contra Yeti Juan, lo decía, Chuty se retira, Chuty no vuelve, Chuty no vuelve, Chuty no vuelve, pero Chuty dijo que tenía una deuda por sus seguidores, que tenía una maldita deuda, y esa deuda la cumplió. Si eres seguidor de Chuty, puedes dormir en paz, porque hoy tu ídolo es el maldito campeón mundial, el que va a defender el cinturón de España, Simón todavía no lo confirma, pero lo tiene que hacer, Simón, y también felicidades a gente como Mecha, y a gente como Fat N, que se colaron en el podio, dieron lo mejor de mí, lo mejor de sí, y pusieron corazón, carnal, hasta me estoy trabando de la emoción, hasta me estoy trabando de la emoción, ¿Y quién le está entregando el cinturón a Chuty? El mejor freestyleero que se ha parido, maldita sea, me siento muy explosivo, güey. Ay Dios santo, damas y caballeros, qué hermosa postal, la que acabamos de ver, asesino entregándole el título a Chuty, después de tanto tiempo, ahí lo tienes, Chuty campeón internacional.